Peppa, soy Peppa la cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa, las llaves. Peppa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. Vamos al auto. Gracias por visitar el mirador de la montaña. ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con las llaves del carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. ¡Ay, no! Papá cerdito tiró las llaves por el drenaje. Bien. Vamos a casa. Ah, eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, papá cerdito! No te preocupes. Sacaré las llaves del drenaje con una rama. ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita conejo venda cañas de pescar. Eh, ¿vende cañas de pescar? Claro, por supuesto. Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces. Pescaremos llaves. Mi papá soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, nunca las recuperarán! Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¡Qué tan profundo es el drenaje! Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. ¿Ahora qué podemos hacer? Es el señor Toro y sus amigos. ¡Escapadora, grúa! A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor Toro! Bienvenidos al mirador de la montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? ¡No! Es nuestro día libre, así que vinimos a disfrutar de la montaña. Puede haber por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Ah, señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. No digan más. La sacaré de inmediato. Señor rinoceronte, la grúa, por favor. ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! Sí. Finalmente tendremos nuestras llaves. ¡No llega más lejos, jefe! El señor Toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? ¡No! La cadena no es tan larga. ¿Y ahora qué haremos? ¡Sencillo! ¡Pues cavaremos la montaña! ¡Hurrá! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Ah, hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurrá! ¡Aquí tienen! Gracias, señor Toro. Ah, no fue nada. Eh, ¿en dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. ¡Oh! Y todo gracias a mi papi. Ah, y al señor Toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor Toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candiani Dubbing Studios. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.